Todo empezó tras una asamblea de parados en el marco del ribadeo solidario. Gracias a una vecina de Vila Selán que les cedió estos terrenos, empezaron a trabajar en una gran huerta. Es un problema que hay ahora mucho aquí en Galicia, que hay un montón de terras que están sin cultivar, están en desuso. Se trataba de entrada de garantizar el autoconsumo de las personas que trabajan en el huerto en su mayor parte de desempleadas. A ellos se sumaron personas con trabajo, vecinos y simpatizantes de una iniciativa que en realidad va más allá de la cesta de la compra. Al principio pensamos que lo que más nos iba a costar era saber cultivar as cousas. Después lo que nos encontramos es lo que más nos gusta es aprender a trabajar en grupo. Precisamente romper la barrera del individualismo es una parte de la filosofía que nutre a esta huerta. Básicamente eso, que esté a persona no centro e non se deixan os cartos, que estén sempre no medio. Y todos son el centro de esta espléndida finca que empieza a dar sus frutos, en forma de alimentos pero también en forma de frente común. Chegas aquí xa o feito de falar, de estar facendo outras cousas y o feito de que tes a comida asegurada. Entonces xa es una tranquilidad. Una tranquilidad que ayuda a que cualquier situación sea mucho más llevadera.